Voy a llevar el espejo para... ¿Ese espejo? Si wey, está en el iPad no se puede ver No se wey Es mi amigo el guapo Posa de guapo carnal, por favor La cámara es la chica hermano Para que se vea Jajajaja En el reflejo del iPad Vamos a ver si no me chingo los ojos carnal, voy a ver hacia arriba No wey, ve aquí Ve el reflejo wey Ve wey, se ve No se ve wey Ay tu pendejo ¿Ya viste el sol wey? Osea el sol se va a reflejar aquí wey No se ve wey Ve agarralo y ve el sol wey El mago, el mago, aparece mago Ah pero si me lastima wey Pues si wey Y si se ve la sombra? No, no se, no te lastima ahorita wey Están las nubes Ah si no lastima ¿Ya viste el sol? Si no sol salúdalo No pues están las nubes wey no Ya valió o están las nubes Manches Ya no se ve Ahorita si se veía wey A ver Chino puedes irme diciendo que es lo que está pasando? Pues básicamente esto está sucediendo igual que pasa en Japón Cada que existe Pues el festival De la flor de cereza O el árbol de cereza ¿Si existe eso? Todos si claro todos se reúnen debajo Para conmumerar Conmumerar ¿Cómo se dice? ¿Conmemorar? Esa mierda wey Es que se me traslapan los pinches idiomas wey Jajaja Voy a parar ese Mega Pedal Nada más no vas a poner esto y si lo pones voy a tu casa y te reviento los pinches cristales Todavía se donde vives Todavía se donde vives Se nos ha ido Con permiso A chinga unos vienen de allá otros vienen de acá No mames Que buena organización tenemos Buena organización ¿No? ¿Quién no conocía la Mega Pedal así más o menos? Así más o menos Así la conocíamos Así exacto Nada más que con gente encuerada Mucho alcohol Muchas motiles por todos lados Vomitando, orinando por todos lados Estas chuladas Chuladas Ofrendas quemándose por allá Ofrendas quemándose Justamente aquí en la DG Si no sean mamones por eso nos quitaron las ofrendas Los coleros Y lo peor wey Fue que las Megas ofrendas wey Los que hicieron ese desmadre O sea ya hicieron ahora si su despapalle De orinar en el pasto y todo eso No eran casi los de la UNAM La mayoría No Eran de otras escuelas No 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 Eran de otras escuelas No ahorita no Jajaja Acarose La canción de Cres que se ve A ver ponlo wey Si Es que tenemos que tenemos que tener una muy buena toma del No se ve Pues no se ve ni merga Ah no si se ve wey Unos 20 segundos wey Unos 20 segundos wey Si se ve wey Si wey está Pero todavía sigue el eclipse wey porque no ve ni merga O ya me quedé ciego Pues igual y se ve al final del Ah si 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 se ve wey Pero desperta y déjalo Unos 20 segundos Faltan 10 segundos 8 7 1 Gracias Chino Muchisimo gracias Chino Maldito gordo Maldito gordo No se sube Ese fue también A los dos ve unas carreritas a ver Ah ya te ganaron Ah ya te ganaron Boca pues Si si es verdad que estaba difícil Las piernas las piernas las piernas No se me hagan 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 Medio hora de vez Ah Ah Que pedo Chino No man, me esta acabo de la supeda 200 kilos de Como Pueblo piñote FB 3 5 3 3 6 1 Si? ¿No hay otro iguales en 최고? Ya ni estoy No es por nada, pero si la mayoría de las vacutadas Si vienen seis Si vienen siete Fíjate que luego así vienen Señoras ¿A poco si sabe rico? Si no tenéis tantas escabas Yo de esa forma se lo digo Porque sé que les van a gustar Y van a venir por otra No están tan caras ¿Qué les puedes echar? A ver que hay por ahí Sabrosita, Valentina, Botanera, Taquín Miguelito, Chamoy Un palo, bye Muchas gracias Autorización 31.13, junto a derecho muchachos Dirección general de puestos Cundulantes Allá se encuentra derecho Derecho allá Siete pasos y las papas Y pues ahora vamos en el camión El que siempre tenemos Derecho allá de la puestos Derecho al día Derecho a la ciudad Derecho al día Derecho a la ciudad Derecho a la ciudad Y pues ahora vamos en el camión Derecho a la ciudad Gracias. Gracias.